Hola mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal Magazines Wolfs. Hoy mis noticias son sobre Khan y Demet. Antes de hablar sobre las últimas noticias que encontré para ti, te agradecería mucho que dejaras un comentario y te suscribieras a mi canal. Significaría muchísimo para mí. Puedes apoyarme de esta manera. Ahora podemos empezar. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una inesperada confesión de la actriz Demet Ozdemir, quien ha revelado en una reciente entrevista que, aunque está casada, la persona con la que realmente quería casarse era nada más y nada menos que Khan Yaman. La revelación ha dejado boquiabiertos a los fanáticos, quienes siempre han seguido de cerca la relación entre los dos actores, especialmente después de su exitosa participación en la serie Erkensicus, pájaro soñador, donde su química en pantalla fue innegable. La inesperada confesión. Demet, quien se casó el año pasado, sorprendió a todos con su confesión. Durante una conversación en un programa de entrevistas, habló sobre su matrimonio, pero lo que dejó a todos atónitos fue cuando mencionó a Khan Yaman. Entre risas y una mezcla de nostalgia, Demet dijo, me casé, y estoy feliz, pero si soy honesta, la persona con la que realmente pensé que me casaría alguna vez era Khan. Vivimos muchas cosas juntos y, en ese momento, creía que el destino nos llevaría por ese camino. Esta declaración ha reavivado los rumores sobre la relación pasada entre los dos actores, quienes siempre han mantenido en secreto los detalles de su romance fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los fanáticos han estado convencidos durante años de que había algo más entre ellos que una simple amistad. La historia de amor que cautivó a millones. Demet of the Mir y Khan Yaman se conocieron durante la filmación de Erkenzikus, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era tan intensa que los fanáticos comenzaron a especular rápidamente que su relación en la pantalla había traspasado la ficción. Durante años, los medios turcos y los seguidores de la pareja especularon sobre su romance, y aunque ambos negaron cualquier relación sentimental en ese momento, las pistas parecían indicar lo contrario. Ahora, con esta confesión, parece que los rumores eran ciertos, al menos en parte. Demet admitió que, en algún momento de su vida, pensó que su futuro estaba junto a Khan Yaman. Tuvimos una conexión muy especial, no solo como compañeros de trabajo, sino como personas. Me hacía reír, y siempre sentí que teníamos una conexión profunda. Pero la vida tomó otros rumbos. ¿Qué pasó entre Demet y Khan? Aunque Demet no dio demasiados detalles sobre por qué su relación con Khan no prosperó, dejó entrever que la vida profesional y la distancia fueron factores clave. Después de Erkenzikus, tanto Khan como Demet siguieron sus caminos profesionales por separado. Khan Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir permaneció en Turquía, protagonizando nuevas producciones y estableciéndose como una de las actrices más exitosas de su generación. En varias entrevistas a lo largo de los años, ambos han hablado con cariño el uno del otro, pero nunca confirmaron los rumores de que estaban en una relación seria. Sin embargo, la reciente confesión de Demet sugiere que, en algún momento, ambos contemplaron la posibilidad de que su relación fuera más allá de lo profesional. ¿La reacción de los fans? La confesión de Demet Özdemir ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja han revivido su amor por la pareja soñada y han comenzado a compartir fotos y vídeos antiguos de Demet y Khan juntos, recordando los momentos más icónicos de su tiempo en Erkenzikus. En Twitter, los hashtags Almohadilla Demet B. Khan y Almohadilla siempre juntos comenzaron a ser tendencia, con miles de usuarios expresando su sorpresa y emoción por la revelación. Siempre lo supimos. Demet y Khan estaban destinados a estar juntos. Es una lástima que no haya funcionado, pero es hermoso escucharla hablar de él con tanto cariño, escribió un seguidor en redes sociales. Otros fans han expresado su tristeza por el hecho de que la relación entre Demet y Khan no haya prosperado en su momento, pero también han mostrado su apoyo hacia ambos en sus decisiones personales y profesionales. Aunque no terminaron juntos, estoy feliz por Demet. Si encontró la felicidad, eso es lo que importa. Pero siempre los recordaré como la mejor pareja en pantalla, comentó otra seguidora en Instagram. ¿Y qué piensa Khan Yaman? Hasta el momento, Khan Yaman no ha hecho comentarios públicos sobre la confesión de Demet Özdemir, pero los medios turcos y los seguidores de ambos están ansiosos por escuchar su versión de la historia. Algunos medios especulan que Khan podría haber sentido lo mismo en su momento, pero que la distancia y las prioridades profesionales los llevaron a tomar caminos diferentes. En entrevistas anteriores, Khan ha hablado con cariño sobre Demet, describiéndola como una de las mejores compañeras de trabajo que ha tenido y elogiando su talento y personalidad. Sin embargo, siempre fue cuidadoso al no confirmar ni desmentir los rumores sobre su relación fuera de la pantalla. El matrimonio de Demet y su futuro. A pesar de la confesión, Demet Özdemir ha dejado claro que está felizmente casada y que esta confesión no significa que esté arrepentida de su vida actual. Estoy muy contenta con la persona con la que me casé, y hemos construido una vida hermosa juntos. Pero, a veces, es importante reconocer que en el pasado tuvimos otras ideas o sueños. No significa que esté insatisfecha, sino que la vida tiene caminos inesperados. Con estas palabras, Demet dejó claro que su matrimonio es sólido y que la confesión sobre Khan Yaman fue simplemente una reflexión sobre su pasado y una forma de cerrar un capítulo importante en su vida. Reflexiones finales. La confesión de Demet Özdemir ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, reavivando los recuerdos de una de las parejas más queridas tanto dentro como fuera de la pantalla. Aunque la vida los llevó por caminos diferentes, está claro que el vínculo entre Demet y Khan fue real, y en algún momento, ambos contemplaron la posibilidad de un futuro juntos. Ahora, con Demet felizmente casada y Khan Yaman triunfando en su carrera internacional, queda por ver si esta revelación abrirá la puerta a nuevas conversaciones o si simplemente será un recuerdo de lo que pudo haber sido. Lo que está claro es que la historia de Demet y Khan seguirá siendo una de las más fascinantes y comentadas en la industria del entretenimiento turco. Haz clic aquí para más noticias sobre la confesión de Demet Özdemir y la posible reacción de Khan Yaman. Tras la inesperada confesión de Demet Özdemir, en la que reveló que, a pesar de haberse casado, la persona con la que realmente imaginaba su futuro era Khan Yaman, finalmente el actor turco rompió su silencio. En una entrevista reciente, Khan habló sobre su relación con Demet y lo que significó para él esa etapa de su vida, dejando a los fanáticos aún más emocionados. Con una mezcla de nostalgia y madurez, Khan Yaman comentó, lo que tuve con Demet siempre será especial. No solo compartimos una serie que significó mucho para nosotros y para millones de personas, sino que también tuvimos una conexión genuina. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Siempre tuve mucho respeto y cariño por Demet. En sus declaraciones, Khan fue cuidadoso pero honesto sobre la cercanía que alguna vez compartió con Demet Özdemir. Aunque nunca llegó a confirmar explícitamente si hubo una relación amorosa formal entre ellos, dejó claro que su conexión iba más allá de la simple amistad. Siempre tuve mucho respeto y cariño por Demet. Trabajamos muy bien juntos y nos entendimos de una manera que pocas veces ocurre en esta industria. Para mí, esos momentos quedarán para siempre como parte de una etapa maravillosa de mi vida. Khan Yaman, quien ha estado triunfando internacionalmente, principalmente en Italia, también mencionó que entiende el impacto que tuvo Erkenzikus no solo en sus carreras, sino en la audiencia que lo seguía día a día. La serie nos unió, y no solo a nosotros, sino también a todos los que creyeron en la historia de amor de nuestros personajes. Esa química fue real, y creo que es por eso que tantos fanáticos la vieron como algo más allá de la ficción. Muchas gracias por estar aquí y escuchar mis últimas noticias. Espero que hayas disfrutado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mis queridos seguidores. Gracias por ver el vídeo.